La forma de explicar Quiero gritar en tu nombre hasta que lo atrape el viento Infundir nuestros cuerpos hasta perder la razón Abrázame, abrázame Puedes oír mi corazón, puedes hacerlo A veces sobran las palabras Si tu mirada es la que habla Abrázame Puedo ser el dos de esta pasión Entrégate al amor No, no tengas miedo Que muera si te vas Que yo te puedo amar En el silencio Puedo arrancar de tu alma Esa pena que te ha herido Puede calmar mi vida Solo un beso de tu amor Abrázame Abrázame Vivo hablando de esta estrofera Se me ocurrió traerle esto porque sé que le gusta Gracias Buenas noches Lutardo ¿Sí? ¿Cómo es vivir con la persona que uno quiere? Por la gallega me lo pregunta Y no sé Para mí es la única forma posible En otra forma Me sentiría un desgraciado Seguramente Buenas Buenas noches Y hasta mañana Hasta mañana, botán Veo que te estás emborrachando ¿Me das un traguito? No, te hago canje ¿Cange? Sí Un poco de alegría por un trago de leche Si quieres alegría te puedo regalar Porque tengo tanta que no me entra Uy ¿Y a qué se debe eso? Vengo de cenar con Fede ¿Con mi cuñado? Sí ¿Qué otro Fede conocemos? Estoy enamorada, Nano Estoy enamorada ¿Y él? Me parece que también Bueno ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Cómo estás? Mal Horriblemente mal Déjame mirar Te atrapé Me quedé calladita Con los ojos cerrados Para que no te me escaparas No me voy a escapar, Rosario Quiero que me abraces Que me abrace fuerte, fuerte Con pasión Y que hagamos el amor Oye Ay, sí, así Así, así Con furia Así Con todas tus ganas Así No me voy a escapar No, 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 no. Necesito que me ayude. No sé qué me agarró, pero siento que me ahogo. Y no quiero respirar más chiquitito. Necesito sentirme bien, Rosario. Necesito quererte. Aquí me tienes. Soy toda tuya. Y a decirle que me llevo a mi marido de aquí. Afortunadamente dejamos esta casa. Rosario, ¿qué pasa? ¿En esta casa nunca se trata mal? Vine a reírme en su cara, Amalia, porque... ...por más fuerza que hizo, no logró separar a mi marido de mí. No siempre se gana, Amalia. No siempre. Esta vez... Esta vez puede ser, pero repito tus palabras, Rosario. No siempre se gana. No siempre. Vamos, Gotardo, lléveme estas valijas al auto de mi marido, por favor. Sí, señora, enseguida. Un segundito, atiendo y enseguida. ¿Hola? Sí. Sí, un segundito. Para usted, señor. Manuel, Gotardo, no me quiere llevar las valijas a tu auto. Gotardo, por favor. Hola. ¿Cómo? No, yo ya no tengo nada que ver con el escenario. ¿Cómo que se perdió una chiquita? ¿Y cuánto hace? Vamos, camine. Ya escuchó a mi marido, ¿no? Sí, señora. Bueno, está bien. Salgo para allá. ¿Cómo que sales para allá? Gotardo, por favor, lleva las monetas en mi dormitorio. Sí, con mucho gusto, señor. Sí, tengo que saber. Pero, Manuel, nos estábamos mudando. Si quieres puedes mudarte en un taxi porque necesito la... Mira, Manuel, si te vas, cuando regreses no me vas a encontrar. Te lo advierto, ¿eh? ¿Dónde vas a encontrar? Qué pena, Rosario. Será mejor que me mandes con mi tarjeta para Navidad, entonces, ¿eh? ¡Manuel! ¿Usted qué mira? Nada, nada, nada. Estaba esperando a ver qué hago con las valijas, señora. Usted tiene la culpa de todo. ¿Yo? Sí, usted. ¿Le dice para qué cuernos le tuvo que pasar esa llamada a mi marido? ¿No se dio cuenta que él estaba con la mudanza? Usted está en contra mía, ¿no es cierto? ¡Todos en esta casa están en contra mía! ¡Todos! ¿Qué pasa? Pasa que más de uno estaría muy feliz si yo me hubiera muerto cuando me corté las venas. Rosario, por favor, no... ¡No me toques! No quiero que nadie me toque. Tranquila, Rosario. Tranquila, como para estar tranquila en esta casa de locos. Antes que me enloquezcan. Por favor, Gotardo, vaya a llamarme un taxi. ¿Qué le pasa? ¿Por qué se queda ahí parado como un imbécil? Vaya a llamarme un taxi, por favor. Sí, señora. Yo no me pienso quedar ni un minuto más en esta casa. Ni un minuto más. Pero, ¿qué le va a pasar? La van a encontrar, no te preocupes. Sí, sí. Es muy grande, pero hay mucha gente. Cami. Tranquila, la van a encontrar. Hola. Hola. ¿A aparecido la chiquita? No, todavía no. Bueno, ¿cómo se llamó? Rocío. Bueno, no nos enteró. Porque yo lo llamé. Ah, no. Qué sorpresa. ¿Qué haces por aquí? Dice que mejor no te metas. Sí, sí, ya entendí. Pero nadie conozca a jugar como yo, o me equivoco. Así que voy a dejar de meterme cuando encuentre a esa criatura. Déjame tener fiesta encontrar. No me equivoco. No me equivoco. detteке. 、